Fue peinado primera víctima del caso Begoña Gómez. La consideración como investigada de Begoña Gómez fue la causa de que Pedro Sánchez escribiera una carta a la ciudadanía recuerdan en la red social X antes Twitter en la que dejaba abierta la posibilidad de dimitir como presidente del gobierno. Por tanto todo lo que tiene que ver con ese sumario es prioritario para el presidente. El objetivo de Sánchez una vez superado el impas de sus cinco días de reflexión era apartar al juez Juan Carlos Peinado del caso. Desde el principio en Moncloa se consideró que con este magistrado las cosas pintaban muy mal y por eso se optó como estrategia prioritaria apartarle del caso como fuera. El primero es lanzarse al ruedo, fue el periodista Máximo Pradera. Recuerdan que se creyó contrapeinado por informar a través del Gabinete de Prensa Oficial de la incoacción del procedimiento pura farfolla. Hasta la Fiscalía se ha opuesto a la admisión a trámite de la querella. El segundo está más seria. La presentó el presidente del gobierno el pasado 30 de junio echando mano de manera abusiva de los servicios de la Abogacía del Estado en la que acusa a peinado de prevaricación. Las posibilidades de admisión son cercanas a cero la tercera. La mejor argumentada la presentó Begoña Gómez el pasado 2 de agosto acusando al juez peinado de revelación de secretos por haber dado traslado a Vox que actúa como una de las acusaciones populares de declaraciones y documentos el pasado 17 de mayo cuando el secreto del sumario no se levantó hasta el 24 de mayo. Las querellas se presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sin la querella del presidente recientemente ampliada por la Abogacía. Les recuerdo a todos ustedes, tiene poco recorrido. La presentada por Antonio Camacho, abogado de la esposa del presidente, tiene bastantes posibilidades de ser admitida a trámite. Bueno, eso fue una parte de todas las presiones que está recibiendo este juez. Yo la verdad que confío en su instrucción y creo que está haciendo las cosas con mucho cuidado. Pero bueno, lo que pretenden es ponerle nervioso y bueno, pues un poco frenar todas las investigaciones. Bueno, él tira para un lado... Podrían archivar la causa, es una noticia a la que ayer también nos entregamos, ¿no? Bueno, estos días, pero además están pidiendo el archivo de la causa. Son cuestiones de procedimiento, sobre todo, ¿no? Lo que es llamativo es que uno ve la ofensiva desde el gobierno y desde las instituciones que ha acopado el gobierno como están presionando al Poder Judicial. Es decir, algo que debería estar completamente libre de presiones para que pueda actuar correctamente y ver si hay pruebas, no hay pruebas y aplicar la justicia, aplicar la ley, nos encontramos y estamos asumiendo como algo natural que el gobierno y que todas las instituciones, Fiscalía General, que están copadas, que claramente ya no son independientes, presionen al Poder Judicial. Y nos hemos acostumbrado, y eso es una dictadura. Cuando el Poder Judicial no es independiente y sufre unas presiones y unas amenazas que llegan ya hasta lo personal, por un juez que está investigando algo en lo que hay una fundadísima sospecha social de corrupción por parte de la mujer del presidente del gobierno, por parte del hermano del presidente del gobierno y por tanto del propio presidente del gobierno, pues oiga, tiene que dejar a la justicia libre y en paz, libre de todo tipo de presión, para que pueda hacer su trabajo. Pero claro, cuando el poder político, cuando Pedro Sánchez es el que está presionando a través de sus ministros, a través de las instituciones que ha copado y que ha controlado, pues claramente es que estamos, en lo que estamos diciendo, está habiendo un golpe de estado institucional en el que el presidente del gobierno no puede tener ningún control, ni el judicial, ni el del Congreso, en el Poder Legislativo, que son las últimas declaraciones que ha hecho, que gobernará sin tener en cuenta, se hace falta sin tener en cuenta el Poder Legislativo, es decir, sin tener en cuenta el Congreso. Es que estamos en un golpe de estado institucional. ¿Es que es así? Sí, sí, hay pocas cosas que añadir. Bueno, vamos a ver el desarrollo de los acontecimientos, pero a mí, por otra parte, tampoco me extraña. O sea, está apretando tan fuerte que yo veía que iba a reaccionar el PSOE y bueno, vamos a ver si el Consejo del Poder Judicial, bueno, en alguna institución que todavía pueda proteger un poco a este hombre, pues le da un poco de esa protección que necesita. Ustedes se imaginan, estaba pensando en el número de noticias que se han contado en este programa desde hace meses, las que se han contado en este programa y las que hemos desestimado por razones de tiempo. Ustedes se imaginan que archivan la causa. O sea, verdaderamente no estamos a un paso de Venezuela. O sea, Madrid versus Caracas. Bueno, es que estamos actuando exactamente igual que en Venezuela. Venezuela ha estado con la pantomima de que había una democracia hasta que había unas elecciones en las que claramente ha habido un puchelazo tremendo y entonces ya se ha quitado la máscara que es una dictadura absoluta. Aunque Podemos, es decir, los exministros y ministros de Pedro Sánchez han apoyado esa dictadura, ahora no dicen que no. Pero estamos en esa misma deriva y es la toma de todas las instituciones por parte del partido, porque no es del gobierno, es del partido, y bueno, pues dejar que absolutamente no tenga ningún control, pueda hacer deshacer a su gusto, no haya una justicia independiente, lo que es una dictadura. Lo que pasa es que con una careta falsa de democracia, pero lo está diciendo, o sea, esto es como ETA e H. Bildu, o sea, te dicen a la cara las cosas, no te engañan, o sea, te dicen, oye, yo he puesto en Irún a un asesino en las listas, sí, sí, es un asesino, pero es mi candidato. Te lo dice clarísimamente. Pues lo mismo te está diciendo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está diciendo, si tengo que gobernar sin tener en cuenta al Congreso, lo voy a hacer, si tengo que presionar al juez que está investigando a mi mujer, a mi hermano, a mi número 2, a mi número 3, bueno, pues le haré toda la presión, incluso para que se archive, o para que pierda la carrera esa persona, o pierda la vida, nunca se sabe.